El Ministerio de Educación informó la noche del miércoles 3 de julio que no habrá suspensión de clases para los estudiantes del régimen Costa Galápagos este 4 de julio de 2024. En un comunicado recordó que los estudiantes del régimen Sierra Amazonía se encuentran en periodo de vacaciones y los docentes de estas regiones continúan sus actividades con normalidad conforme el cronograma escolar establecido. La cartera de Estado señaló que con esta disposición de mantener las actividades escolares en la Costa y Galápagos se garantiza el derecho a la educación en el país. La principal preocupación de la comunidad educativa giró en torno al desarrollo de actividades en el marco de las movilizaciones y protestas convocadas por diferentes sectores sociales contra medidas económicas adoptadas por el gobierno del presidente Daniel Novoa. Sin embargo, el Ministerio de Educación dijo que se mantendrá un monitoreo constante de las acciones que se den en esta jornada del jueves y tomará medidas pertinentes de ser necesario. Para Última Hora Ecuador, Priscila Villavicencio.